a estas pláticas que me parece que son súper interesantes y pues que bueno, pueden darles una perspectiva diferente a lo mejor en esta parte que están viviendo. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Pues vamos a comenzar. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Pues vamos a comenzar con toda esta parte de Luciendo Bella en el embarazo porque muchas veces el mismo cambio de tu concepto de que antes no estaba embarazada y ahora estoy empieza a ser toda una revolución y un cambio como de ¿qué me pongo? ¿qué sí se puede? ¿qué no se puede? Este, tengo sueño todo el día y entonces no tengo energía, ¿no? Como diferentes procesos que van viviendo cada una de ustedes porque al final pues cada mujer es un mundo y al mismo tiempo cada embarazo es diferente. Entonces lo que vamos a ver aquí son algunas recomendaciones que les pueden ir ayudando a que no dejen de lado esta parte del arreglo personal que evidentemente cada una lo vive desde una perspectiva muy diferente pero que muchas veces nos ponemos ahí como un, no sé, como que luego nos boicoteamos como de ¡ay no, no pasa nada! ¡ay no! Y además ahorita que llevamos encerrados ya casi el año, ¿no? Es como una sensación de ¡ay! ¿para qué me arreglo si nadie me va a ver, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunas recomendaciones y pues bueno, espero que eso les funcione a todas. Y la primera gran pregunta es ¿cómo te sientes actualmente? Me gustaría saber para los participantes que tengo por acá. Quisiera preguntar si te sientes actualmente con su embarazo. Pues de hecho yo hace poquito me alivié y pues la verdad me costaba mucho trabajo saber qué ponerme y cómo arreglarme ya que pues me sentía insegura de mí misma. Gracias Janet. ¿Qué era en específico lo que te hacía sentir insegura? No sé, ya que bueno, a mí me salían las estrellas, me salieron estrellas y pues gracias a eso me sentía insegura y yo decía bueno, ¿cómo me arreglo para que no se puedan notar? Ok Janet, muchísimas gracias. Sí, justo vamos a ver cómo toda esta parte de los cambios físicos empiezan a generar cambios a la parte de la autoimagen, de cómo nos vemos, ¿no? Y empieza a ser un conflicto interno bien interesante entre que todo el mundo te dice afuera como de ¡ay qué bonita te ves! Y tú dices ¡no, me siento bonita! ¿Cómo les explico? Entonces es muy valioso lo que aportas. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna de las otras chicas que está aquí quiera comentar? ¿Cómo lo ha vivido o cómo se vivió? Creo que casi todas siempre van en esta misma línea, ¿no? Te está cambiando el cuerpo y entonces ¿cómo le hago? Ok, a ver, vamos a ver. ¿Qué tipo de mamá eres? Porque de pronto, y ahorita lo decía también Janet, es ¿qué me pongo? Y hay diferentes creencias en torno a lo que es el embarazo y también viene la parte del estilo de cada persona. Entonces, a ver, identifiquen con ese tipo de mujeres con cual podrían decir ¡ah, soy ese tipo de mamá! La primera es la tipo de mamá, digamos, como que más coqueta, que generalmente usa faldas, que a lo mejor usa prendas más holgadas, porque como que quiere que se le note y no se le note tanto, que alcanza a utilizar un cierto tacón, ¿no? Que se preocupa por la parte del maquillaje, ¿no? Pero también tenemos el otro tipo de mamá, que es la mamá cómoda. La mamá que dice, yo no me puedo poner tacones, ¿no? O sea, a lo mejor nunca había usado tacones y ahora menos voy a usar tacones. Entonces, yo quiero algo cómodo, utilizar tenis, zapatos de piso, sandalias, ¿no? O sea, justo también la parte del pie es uno de estos, de estas partes del cuerpo que cambian radicalmente, ¿no? Entonces, a lo mejor son prendas mucho más cómodas, prendas de algodón para que tampoco te dé tanto calor o que estés mucho más fresca. Y tenemos, por otro lado, la mamá que es también un poquito más fashionista, que a lo mejor usa sandalias con tacones y que no le importa, ¿no? Aquí también viene, o sea, ¿cómo fue tu vida antes de estar embarazada y cómo está tu vida haciendo ahorita? Porque si de antes de estar embarazada tú ya estás acostumbrada a usar tacones, a usar ropa muy entallada, incluso escotes, pues es normal que cuando estés embarazada quieras seguir con esta misma línea. Y muchas veces las creencias del exterior te empiezan a limitar. Así como, oye, ya estás embarazada, ya no te puedes poner eso. Y entonces es una necesidad entre que tú quieres seguir usándolo porque es algo que a ti te gusta, pero todas las vocecitas del exterior. Entonces, algo que es súper, súper importante es que empieces a conocerte, que identifiques qué es lo que a ti te gusta y lo que te hace sentir bien, porque van a entrar todos estos conceptos que forman parte de la psicología de la ropa. La psicología de la ropa es cómo a mí la ropa me hace sentir. Entonces, si tú te pones algo que a ti te hace sentir bien, también vas a estar bien, vas a estar mucho más relajada, mucho más alegre, más contenta. Y todo eso también se va permeando hacia el crecimiento del bebé. Porque los bebés, si algo absorben, aparte de alimentos, son emociones. Entonces, si tú estás alterada, enojada, frustrada, pues es muy evidente que el bebé está absorbiendo todo esto, ¿no? Y entonces, a lo mejor dices, yo me quería poner una blusa súper escotada y no me dejaron, entonces estoy enojada. Y pues el bebé empieza a sentir el mismo enojo que tú. Y por el contrario, si tú te conoces, identificas y te das esa chance de experimentarlo, entonces vas a estar viviendo emociones mucho más alegres. Y eso también puede ser algo bueno para tu embarazo. Entonces, lejos de la mamá que a lo mejor está siendo ahorita, la gran pregunta también es, ¿qué tipo de mamá quieres ser? Tratar de dejar, aunque yo sé que a veces es un poquito complicado, pero es tratar de dejar todos estos comentarios del exterior afuera, conocerte y concentrarte contigo y decir, ¿qué tipo de mamá quiero ser? ¿Quiero ser una mamá relajada? ¿Quiero ser una mamá mucho más coqueta? ¿Quiero ser una mamá mucho más seductora, incluso? O sea, que salga esta parte de mujer seductora, obviamente hay ciertos niveles, hay mamás mucho más tradicionales, hay mamás mucho más creativas, hay mamás mucho más exóticas, o sea, que de pronto igual y hasta son como muy, no sé, a ver, como en una parte muy gótica, hay un maquillaje muy cargado. O sea, no importa hacia la parte exterior lo que te estén diciendo, es tú qué tipo de mamá quieres ser y qué tanto te vas a dar ese chance de poder ser. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver algunos tips que te pueden ir ayudando a saber qué tipo de mamá vas a ser. Entonces, tips para siempre lucir bella. Y el primero, que a mí me parece que es el más importante, es disfruta esta etapa. Disfruta cada estría que te está saliendo, disfruta incluso si tu cuerpo está teniendo cambios físicos, disfruta que el pie tiene estas modificaciones, la nariz, y sobre todas las cosas, no te juzgues y no te critiques. Y evita a toda costa comentarios que no te están alimentando, comentarios que te hacen sentir mal. Yo de pronto me he topado con mujeres que están embarazadas y que el primer comentario es así como de, ay, ves que ya estoy súper gorda, ¿no? Y entonces yo, no estás gorda, estás embarazada. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, sí puedes subir de peso, es evidente, estás con una vida dentro de ti y que va a estar creciendo y que, pues, por lo menos va a pesar tres kilos, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí cambia el cuerpo, pero no es lo mismo que tú te critiques y te juzgues y que estés diciendo, estoy gorda, a que digas, estoy embarazada. Porque esa es la realidad. O sea, gorda, pues, puede estar una mujer embarazada y no embarazada, ¿no? Y además, este término lo estamos utilizando para cualquier situación, ¿no? O sea, de pronto, como, ay, me excedí de comida y así, ya, ya estoy gorda y no estás gorda. O sea, entonces, también hay que bajarle dos rayitas a este tipo de comentarios que muchas veces no nos ayudan. Otra parte que te va a ayudar mucho a disfrutar esta etapa es ir con los especialistas. Por ejemplo, nos comentaba Janet que ella sentía el tema de las estrías, que es de lo más común porque la piel, pues, se estira. Entonces, aquí es ir con un dermatólogo, comprar productos especiales, saber cada cuándo los tienes que colocar para que tu piel vaya teniendo como este apoyo y este cuidado de manera paulatina a lo largo de todo el embarazo. Entonces, a lo mejor la crema para las estrías la tienes que poner dos veces al día. No es suficiente como colocarla una vez, como a lo mejor te pones tu crema corporal. Hay diferentes marcas, hay diferentes productos y eso te puede ayudar a ti a que no te vayas descuidando. También hay que disfrutar la etapa en el sentido de si yo soy una persona que necesita dormir porque el cuerpo y las hormonas me lo están pidiendo, no te sientas mal porque a lo mejor vas a estar dormida todo el día. O sea, es parte de tu proceso. Entonces, cuando tú identificas cómo va a ser mi embarazo, cuáles son los procesos que estoy viviendo, cómo estoy teniendo esos cambios y te vas acompañando, es mucho más fácil que luzcas bella. Y cuando hablamos de lucir bella no es espectacular y glamorosa. Es que estás en armonía contigo mismo y estás, digamos, como acompañándote. Estamos hablando mucho de esta parte también de lo que se conoce como el amor propio. Entonces, disfruta la etapa. Y para las que ya tuvieron el bebé, disfruta la etapa que viene. Va a haber cambios, va a haber cosas que modificar. Claro que sí, tu cuerpo pasó por toda una transición. Entonces, entre más te acompañes y entre menos te juzgues, más fácil tu cuerpo va a estar, digamos, que sanando todas las partes que lo requieren. Entonces, literal, aquí es buena vibra de ti para ti. La siguiente parte es aprovecha tu colorimetría. ¿A qué nos referimos con colorimetría? Es el estudio de color aplicado a la persona cerca del rostro que nos ayuda a que nos veamos siempre bien. o sea, todos los colores que nosotros utilizamos cerca de nuestro rostro reflejan cierto color hacia él. Y cuando tú utilizas los colores que más te favorecen, te ves radiante, te ves joven, te ves alegre, te ves fresca, pero cuando utilizamos todos los colores que no nos favorecen, bueno, ¿qué les puedo decir? Te sale ojera o si la ojera ya la tenías, se te marca así como de no he dormido en una vida entera. Si tenías algunas imperfecciones, ya sabes, como el barrito, que yo tengo uno por acá ya de hoy, ¿no? Como ciertas manchas, pequitas, pues todas esas se ven en primer lugar, ¿no? Así como que te saludan. A veces también puede ser que empiece a visualizarse cierto vello facial, ¿no? En la zona del bigote o en la zona de la barba que por la, o sea, el reflejo que da la luz como que se intensifica y a lo mejor dices, oye, yo no tengo bigote y cuando te pones cierta prenda, aparece, ¿no? Se manifiesta. Y otro que a mí es el que más risa me da porque de verdad dices, el cable es impresionante, es la zona de la papada. O sea, esta zona, cuando utilizas los colores que no te favorecen, hagan de cuenta como que crece y cuando utilizas el que te favorece como que se estira. O sea, a ver, si tenemos papada, pues claro que la papada se va a mantener. La diferencia es que en una se nota mucho y en la otra se va disimulando. Entonces, ¿cómo voy a poder aprovechar mi colorimetría? Evidentemente, conociendo cuáles son los colores que me favorecen de acuerdo a mis características. Entonces, ahí les voy. La primera es primavera. Así se llama, es una clasificación estacional de colorimetría porque literal está relacionada a cómo son las situaciones del año aplicadas a una persona. Entonces, cuando yo tengo la colorimetría de primavera, las personas generalmente tienen el cabello rubio, pelirrojo claro, la piel es muy clara, hace esta gama del marfín, del durazno, o sea, adquieren como una cierta tonalidad media dorada y los ojos generalmente van a ser muy claros. Se van a la gama de los verdes, de los azules o de los miel, pero sus ojos literal son como joyas, o sea, se ven los ojos realmente muy llamativos. Ahora, con respecto a la primavera, ¿cuáles son los colores que mejor se ven cerca del rostro? Son los colores cálidos. Estos colores que tienen una base mucho más amarilla, tenemos toda la gama de los naranjas o salmones, tenemos la parte de los verdes, pero si se dan cuenta es un verde como más intenso, un verde un poquito como amarillo, los turquesas serían la gama de sus azules, algunos azules como con morado, violeta, rosas y obviamente cafés y dorados. De hecho, un color que a la primavera no se le ve tan bien es el color negro, entonces ahí hay que tenerlo como, pues no prohibido, pero con menor cantidad o si vas a utilizar algo negro, pues te sugeriría que si eres primavera utilices accesorios dorados o a lo mejor una mascada o una pashmina en esos colores que sí te favorecen muchísimo más, ¿no? Entonces, otro truco, esto no se los dije, pero también, a ver, es que tengo que estar dormida todo el día porque estoy súper cansada, pues tus sábanas también puedes utilizarlas en esta gama de colorimetría y entonces tu rostro está lo más cercano a las sábanas y siempre te va a dar buena luz, ¿no? Pero si estás acostada y traes un color que no te favorece, te vas a apagar demasiado, entonces hasta en las sábanas puedo aplicar la parte de colorimetría. Tenemos al verano. ¿Qué características tiene el verano y cómo encontramos la diferencia con la primavera? Aquí va a predominar esta gama de colores que son mucho más cenizos. Si se dan cuenta, el rubio de esta mujer es un rubio cenizo o es un castaño más cenizo, es decir, se alcanza a ver como con una tonalidad más grisácea, la piel es mucho más blanca o incluso rosada y como característica no es regla pero en muchas ocasiones hay, vamos a tener pecas. Ajá, pero son estas pecas como un café muy sutil, no son tan rojas, o sea, es un café mucho más pálido, por así decirlo, y los ojos generalmente en las personas de verano o digamos como a nivel mundial pueden ser azules y grises, aquí en México suele ser un café muy claro, o sea, es la otra como característica que encontramos en los veranos en México, es un café un poquito claro o una característica que también tienen es que el ojo les cambia de color dependiendo de la ropa que usan, o sea, tienes a lo mejor el ojo café, digo, el ojo verde y de pronto con unas prendas se te ve más azul y con otras se te ve más verde, entonces, esa también es una característica como los grises y demás. ¿Qué colores se le ven bien a las personas de verano? Pues los colores que son suaves, si se dan cuenta en comparación con primavera que traíamos esos colores como muy llamativos, en verano son colores mucho más suaves, mucho más opacos o con menos intensidad y eso es un tema bien interesante porque cuando tú ves estos colores, ¿no? A lo mejor en una prenda dices, híjole, es que está bien triste el color, pero ¿qué crees? Si eres verano, cuando te pones ese color cerca del rostro te da mucha luz porque lo que buscamos es una armonía que tanto tus características como las del color se vean parte de un solo conjunto, no que resalte más uno o el otro, entonces, ¿qué colores se te ven espectaculares si eres verano? Todos los que son, digamos, azules grisáceos, morados grisáceos, verdes como verde menta, rosas, cafés como más rosados, grises y también no está aquí incluido el negro porque el negro es como muy oscuro para la tonalidad del verano, entonces, un buen sustituto sería un gris oscuro o utilizar el negro pero con accesorios mucho más plateados. Ahora vamos a la parte del otoño. En el otoño vamos a encontrar a mujeres que tienen el cabello castaño rojizo, cobrizo o con varios colores. De hecho, a las mujeres de otoño son a las que generalmente se le ven muy bien todas las luces, ¿no? Como muy mezclado y entonces son personas que dices, oye, es increíble el efecto de color, ¿dónde te lo hiciste? Y te dicen, pues, de ningún lado, es el mío, ¿no? Entonces, eso es como muy característico del otoño que encontramos estos reflejos de color y mucho hacia la gama de los dorados, de los cobrizo, de los café. El ojo de los otoños generalmente puede ser café, puede ser verde o puede tener esta mezcla de ambos, pero la mezcla está realmente total, o sea, unida. O sea, de pronto dices, es que tiene el ojo color café y cuando lo empiezas a ver, dices, tienes el ojo verde, caray, ¿no? O sea, le da el sol de cierta manera y tiene el ojo verde, pero en realidad siempre hubieras creído que era café. Entonces, esa es una característica de los de otoño y su piel es lo máximo porque se broncea en el sol muy rápido, pues si les da el sol, a lo mejor se ponen un poquito rojo, pero después empieza a adquirir una tonalidad muy canela, muy cobrisa, un moreno muy bonito. Entonces, generalmente, en el sol reaccionan bastante bien. Y los colores que mejor se les ven a los otoños son en esta gama. Colores que son más naranjas hacia lo oscuro, un amarillo mostaza, por ejemplo, los azules que se le ven bien al otoño, en realidad es este azul que se conoce teal o es azul petróleo que es como un azul verdoso. Son los colores que no puedes identificar en qué color está. Se ve como azul, se ve como verde, ese es tu mejor color. Los vino, los púrpura, obviamente salmones, naranjas y los cafés. Aquí tampoco hay negro, aunque no se les ve tan mal como a las otras estaciones, pero también hay como que irlo evitando. Se les ve mejor un azul marino o un café muy oscuro. Y por último, vamos a la estación que predomina incluso a nivel mundial, por lo tanto, en México tiene un gran impacto que son el invierno. El invierno tiene el cabello negro, castaño oscuro, las canas pueden ser blancas. O sea, vamos a encontrar aquí tonalidades muy oscuras, tonalidades que son muy fuertes y que además generan un alto contraste cuando estás viendo el rostro de la persona. Es decir, noto el cabello, noto los ojos y noto la piel porque todos hacen un alto contraste. Si se acuerdan de la mujer de otoño, se las pasó rápidamente, vean cómo se ve todo parejito. El color del cabello es de la piel y de los ojos se ve muy similar. Pero cuando brinco al invierno sientes estos contrastes. Entonces, aquí vamos a encontrar el ojo en color café, café muy oscuro que es casi negro, también puede haber algunos azules y en la piel va desde una piel muy blanca hasta un moreno medio, hasta un apiñonado, hasta un moreno más oscuro, hasta que yo llego a pieles muy oscuras. Entonces, toda la gama de pieles está muy metida aquí porque justo vamos haciendo estos contrastes. La idea principal es que identifiques que si tienes el cabello oscuro y los ojos oscuros y que además tu piel en el sol se pone roja y después como si nada o se empieza a oscurecer, o sea que trae una tendencia a oscurecerse, entonces muy probablemente estás en la gama de invierno. ¿Cuáles son los colores que mejor se nos vean a los inviernos? Aquí ya por fin llegó el color negro, el gris, los blancos muy puros, las gamas de todos los azules, de los rosas, los morados, los rojos, o sea, buscando que siempre tengan esta base que se vea como mucho más azulada, eso es algo muy importante. Los verdes, si se dan cuenta, son verdes más oscuros, no se les ve tanta cantidad de amarillo, por así decirlo, o sea, es un verde que es oscuro, que es fuerte y pues bueno, al final estos colores siempre nos van a ayudar a resaltar, son colores muy contrastantes. Entonces, cuando tú identificas colorimetría te encuentras y usas las prendas cerca del rostro, entonces, incluso sin estar maquillada, te va a estar dando luz. Hagan un día la prueba, o sea, las invito a que hagan un día la prueba de colocar una prenda, no sé, si dices hoy invierno, pues una prenda azul, una prenda rosa, o a lo mejor un negro, y compáralo con una prenda que a lo mejor sea de otoño, que sea más naranja o más amarilla y observa cómo modifica tu ojera, cómo se ve en el color de los labios, incluso los dientes. Cuando tú usas un color que no te favorece, cada que sonríes, los dientes se te ven amarillos, pero cuando utilizas un color que sí va de acuerdo a tu colorimetría, el diente se hace mucho más blanco, por lo tanto, te da más luz en el rostro. Independientemente de primavera, verano, otoño, invierno, te voy a dar algunos tips de qué está transmitiendo cierto color. Entonces, cuando yo visto en colores neutros, estoy mandando el mensaje de una persona mucho más calmada, que no quiere llamar tanto la atención, que es mucho más clásica, mucho más natural, mucho más cómoda. Los colores neutros son estos colores que por así decirlo no tienen color, o sea, son colores como muy planos. Viene el blanco, la escala de grises y el negro. Y por otro lado, vendrían, por ejemplo, el beige, la escala de beige, el color café, el azul marino también entra en la tonalidad neutra, un verde olivo, el vino, o sea, son colores que son como muy sobrios y muy sutiles. Entonces, aquí, si tú quieres dar un look como mucho más relajado, más sobrio, más discreto, tu buena opción sería utilizar colores neutros. Por el contrario, si te quieres ver alegre, llamativa, como con más energía, incluso esto es bien interesante, porque los colores también están mandando como energía al cuerpo. Entonces, si tienes esta necesidad como de verme más impactante, con más energía, con más fuerza, con más vitalidad, prefiere colores que sean cálidos. Todos los colores cálidos siempre son como mucho, o sea, se alteran, ¿no? Y entonces están como más alegres, más vivaces, ¿no? Inevitablemente te voltean a ver más. Cuando utilizas colores neutros, pues como que pasas desapercibida, pero cuando traes un rojo, la gente te voltea a ver. Entonces, en los colores cálidos estarían rojos, naranjas, amarillos y algunos verdes. Si quieres mantener una atmósfera más como de paz, de calma, de tranquilidad, utilizando colores, entonces, prefiere colores que sean fríos. La gama de los azules, rosas, violetas, algunos verdes con azul, así como el suéter de esta mujer es como la gama de verdes con azules. Entonces, si se dan cuenta, traes un color, pero es un color como mucho más tranquilo, más en calma, da muchísima más paz también. Incluso, si ya tuviste al bebé, identifica qué colores tienes cerca de él. Si se dan cuenta, casi todos son, siempre están en una gama de colores pasteles y hacia la línea fría. Entonces, también nos ayuda mucho a relajar. Si tienes el bebé y cerca traes colores como muy brillantes, pues el bebé trae como más energía porque percibe las ondas del color, más que vea el color en sí, como que se percibe esa energía. Entonces, para relajar y para calmar, siempre se opta más por colores que sean fríos. Y la ventaja es que a la mayoría de los mexicanos, los colores fríos se nos ven súper bien. Entonces, aquí puedes tener como un buen match. Puedes ir observando en tu closet qué prendas son las que predominan para que sepas también qué mensajes estás mandando hacia el exterior. El siguiente tip es usa la ropa a tu favor. Y en ese sentido, pues vamos a empezar por lo primero y lo más importante que es la ropa interior. Obviamente, cambió el tipo de ropa interior que usas. Y a lo mejor eras una mujer que usaba ropa interior muy deportiva y entonces pues sigues como en la misma línea deportiva y muy cómoda pero a lo mejor también eras una mujer que era más coqueta en su ropa y utilizaba lencería y entonces de pronto dices, ay, no me gustan los brasieres. Hay de todo. La verdad es que hay que buscarle. Hay de todo. Hay brasieres muy coquetos para, de maternidad y aquí lo importante es que a veces la ropa interior nadie la ve pero te hace sentir diferente. Entonces, busca la ropa interior que te ayude a sentirte cómoda, a sentirte coqueta, a sentirte plena, a que puedas tú transmitir a los demás sin que los otros se noten que es a través de tu ropa interior esta parte bella, esta parte de mujer, de cómo puedes tú ser más coqueta. Entonces, la ropa interior es fundamental al mismo tiempo. O sea, incluso si para una mujer que no ha tenido un bebé es fundamental la ropa interior y utilizar brasier incluso para dormir, pues ahora imagínate con todos estos cambios que está teniendo tu cuerpo pues es fundamental tener la ropa interior adecuada. Entonces, vale la pena invertir en algunas prendas para que uses la ropa a tu favor. Después tenemos la ropa entallada. A ver qué pasa aquí. Tenemos mamás que son mucho más seguras y entonces dicen yo quiero que se vean todos y cada una de las curvas de mi cuerpo y entonces voy a utilizar ropa muy entallada. Entonces, sí se vale, está bien, disfruta esta etapa de tu vida y si tú quieres disfrutar la etapa en donde se note cómo está creciendo tu cuerpo, tu panza y que lo disfrutas, entonces está padrísimo. Suelen ser mucho más reveladoras evidentemente, pero también la ventaja es que son algodones, son licras, puedes estar más cómoda, puedes estar más fresca y puedes ir complementando con otros elementos. La otra opción son estas ropas mucho más holgadas en donde luces de manera como mucho más discreta. Algo que a mí me encanta es que se ha abierto esta posibilidad de la ropa de maternidad, ¿no? O sea, ustedes creo que son muy jóvenes, pero cuando yo era más pequeña y me acuerdo que las mujeres se embarazaban, era así como tienes que ir a comprar ropa y era ropa de señora y decías no quiero usar eso. Entonces ahorita tienen como una gran ventaja, casi todas las líneas de ropa juvenil tienen su área de maternidad, incluso la misma ropa a veces te empieza a quedar perfectamente, entonces determina qué prenda te hace sentir mejor. Entonces si prefieres líneas más holgadas, las puedes ir complementando, a lo mejor por aquí, Que trae unos jeans un poquito más entallados, pero la prenda superior es un poquito más holgada. El que hagas el énfasis, por ejemplo, con un cinturón abajo del busto para que tú, este, para que, digamos, el vientre como que sobresalga más, también es algo mucho, muy coqueto, que ayuda a verte mucho más femenina, más delicada y este, como con este rol. Entonces, pues tú usa las prendas que te hagan sentir bien a tu favor. Ese es el punto principal. Y la última recomendación es un poco de maquillaje. De pronto es así como de, ay no, no voy a salir, no tengo ganas, no me maquillo, pero tú determina qué tanto te pasa que cuando te volteas a ver en el espejo dices, ay me veo fatal, no, me siento terrible. Entonces hay veces que un poquito de maquillaje nos ayuda a darnos más vida. Obviamente, si ya estás utilizando los colores que te favorecen, te da vida, pero si a eso le aplicas un poco de maquillaje es mucho mejor. Y nos vamos con estas recomendaciones que es el famosísimo Make Up No Make Up. A mí es algo que me encanta porque estás maquillada sin que se vea que estás exageradamente maquillada, pero son, o sea, muy poquitos, este, digamos, como acciones que hacen que te veas totalmente diferente. Entonces, ¿qué elementos entrarían en el Make Up No Make Up? Pues puedes utilizar en lugar de una base de maquillaje que suele ser mucho más pesada, una CC Cream o una BB Cream que son estas cremas con correctores, con humectantes, con bloqueadores solares y entonces es un todo en uno que te ayuda a tener un rostro un poquito más este, parejo, ajá, que es lo que se busca muchas veces. El siguiente elemento que es fundamental para darte esta luz va a ser el blush o el rubor. Entonces, tiene que ser muy sutil colocarlo en esta zona del pómulo. Puedes utilizar los que vienen en crema porque los que vienen en crema generalmente se adhieren mejor a la piel y pareciera que fuiste tú la que despertó así con este, con este, como color radiante sin que hayas tenido que hacer absolutamente nada. Entonces, un poquito de blush, claro que siempre va a ayudar, es importante considerar que tu blush tiene que ir en colores salmón, durazno, rosa. Nunca, 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 y menos, digamos, estando embarazada y si te empezó a salir un poquito de manchita del embarazo, utilices en color café. El color café, el efecto que genera en la piel, sobre todo en la parte de maquillaje, es de hundir. Entonces, si tú en tu pómulo, que es esta parte de nuestro rostro que está como un poquito más levantada, que es la que nos ayuda a darnos como, como este movimiento en la mejilla, le pones un color café, lo que vas a hacer es hundirla. Y entonces, lejos de que te veas joven, te ves grande, te ves vieja y te ves fatal. Entonces, nunca utilicen en color café el blush o el bronzer también, que de pronto lo colocan en esta zona. O sea, todo lo que es café tiene que ir en las zonas que tú quieres, digamos, como cerrar o hacer más pequeñas. Entonces, generalmente va abajo del pómulo o va en la zona un poquito de la frente, que es la que te ayuda a dar como un contorno bien en la parte de abajo de la paga, pero nunca en los puntos altos del rostro. Otro punto importante con el blush que también te ayuda a como que se vea diferente es utilizar un poquito en la punta de la nariz. Si utilices un poquito de blush en la punta de la nariz te da como una sensación como que se levantó, entonces se ve muy coqueta. La pestaña es fundamental. Enchinar una pestaña, a lo mejor ni siquiera la maquillas, pero enchinar una pestaña hace que el ojo se vea mucho más abierto, más expresivo y por lo tanto te veas con más energía. Entonces, bueno, en este caso sí trae un poquito de rímel, eso ayuda bastante, pero bueno, con enchinarla está perfecto. Las cejas, que hoy en día las cejas son todo un tema y siempre en cuestiones de maquillaje es como el que nos va marcando las tendencias. Ahorita están muy en tendencia las cejas que son naturales, las cejas que son un poquito más gruesas. Entonces, aquí lo que tú puedes hacer es maquillar ligeramente, dar como unos ligeros trazos con un lápiz delineador café en colores más cenizos, no tan rojos, es un café muy cenizo y después con un cepillito, con este tipo de cepillitos las puedes ir peinando. Entonces, el hecho de que tú coloques nada más un poquito de producto y las cepilles hace que se vea natural, pero un poquito más digamos como engrosado, sin que sea la ceja tatuada, sin que sea así como como una ceja muy exagerada, o sea, es simplemente como darle un poquito de color y darle más forma. Y por último, los labiales que sean en una gama muy hacia el color natural, incluso podría ser solo un poco de brillo, pero los labiales también nos ayudan muchísimo. Y bueno, está súper comprobado que cuando las, digamos, a nivel histórico hay crisis o ha habido como guerras y cosas así terribles, las mujeres para salir de eso empiezan a utilizar labiales rojos y los labiales rojos se empoderan muchísimo. Entonces, a veces si no te sientes así como que puedes con la vida entera, pintarte la boca de rojo te da como este power. Entonces, es bien interesante porque a lo mejor estás en tus actividades diarias y nunca te ves en el espejo, pero en ese momento en el que cruzas por un espejo y te ves y te ves espectacular, dices, lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, como que te da una energía interna súper interesante. Entonces, pues bueno, ve experimentando. A mí lo que más me interesa es que tú vayas experimentando. A lo mejor tu color que te da poder es el rosa, ¿no? A mí el rojo la verdad es que me encanta y como que me divierte mucho. Como que el día que siento que me pinto la boca de rojo es como que voy a conquistar el mundo. Entonces, tú puedes sentir exactamente lo mismo. y pues bueno, con esto cerraríamos nuestra sesión no sin antes decirte que puedes lucir tan bella como te lo permitas. No dejes que nadie te diga que sí, que no. O sea, tú eres la que va a decidir qué tan bella puedes lucir. Así es que muchísimas gracias y espero que todas estas recomendaciones les sirvan, les funcionen y si tienen alguna duda estoy abierta a escucharlas. Muchísimas gracias Susana, estuvo muy interesante. No sé si alguien tenga alguna duda antes de cerrar. Si quieren me lo pueden compartir aquí o por chat. Ah, bueno, me preguntaron que si tenías alguna página para que te podamos contactar o alguna red social. Sí, se las comparto acá en el chat si quieres. En Instagram estoy como susana.consultora arroba susana.consultora Buenísimo, perfecto. Ok. Bueno, pues Susana agradecemos muchísimo tu participación, estuvo muy padre. Aquí te mando un diploma que te voy a compartir para agradecer el día de hoy tu plática y pues si alguna, si nadie más tiene alguna duda yo creo que pues lo vamos a cerrar aquí y pues esperamos que nos podamos ver pronto otra vez. Susana, muchísimas gracias, estuvo muy muy padre. Segurísimo, déjame, me tomo la fotito. Ahorita te lo comparto de todas las formas. Yo encantada de compartir cualquier duda que tengan, yo sé que a veces dices, no voy a compartir mis dudas enfrente de todo el mundo, qué horror que todo el mundo se entere, cualquier cosa que necesiten me pueden escribir y con gusto lo trabajamos. perfecto, muchísimas gracias Susana, pues entonces estamos en contacto y ya tienen aquí su Instagram por cualquier cosa. Perfecto, que tengan un bonito sábado. Igual, muchas gracias, bye a todas. Igualmente, gracias. Bye. 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 Bye.